Dejar en claro que nuestra negativa la aprobación de este proyecto en el predio ex Matadero Municipal porque consideramos que ese espacio en cuestión no es apto ni apropiado para el desarrollo de la actividad que se pretende realizar. Por lo tanto, apelamos, vamos a apelar a la justicia, intervenga para dilucidar esta cuestión que solicitamos que se tome la mayoría especial y no simple, como se pretende, tomando los dos tercios para la aprobación. Así que eso está expresado claramente también a los considerando del despacho de la Comisión de Producción y Desarrollo de la Minoría. Así que simplemente eso, para nosotros es importante expresarlo porque consideramos que el artículo 99 no se desplaza claramente pero supongo que está tratando también de los gravámenes que en este caso el Ejecutivo impone por los servicios de compra o de venta. En este caso no se está vendiendo ni comprando, simplemente se está cediendo en particular este predio. Así que por eso consideramos que objetamos esa posibilidad que están teniendo de tomar la mayoría simple para la aprobación. Nada más. Gracias, señor presidente. Si me permite, presidente, más que nada quiero expresar en nombre del bloque y más que nada de los integrantes de la Comisión de Producción y Desarrollo el porqué de la aprobación de este proyecto. Gracias. 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 Gracias.